a esos jerarcas de la Iglesia Católica con un video del propio Papa Francisco. Pero además, a ver, vivimos en un Estado laico. Yo creo que el compañero presidente tiene derecho a la creencia religiosa que quiera, pero él que se dice juarista debe ser respetuoso del Estado laico. Y el obispo también, porque si uno es majadero, si uno es cínico, le podría responder sobre la justicia que pide, pues pídesela a tu Dios, que sería una insolencia, porque nosotros tenemos responsabilidad de responder a los temas de inseguridad. Pero que el tipo diga que no hay pruebas de los vínculos del presidente con el narco, pero se puede deducir. No, no, ya está como Anabel Hernández, que saludó a la mamá del Chapo, fue el único que le faltaba decir. Están en su campaña perversa, se desmontó, se demostró que había toda una campaña de intriga para vincularlo al narco, porque como no pueden acusarlo de deshonesto, ahora están con esta, que también es insostenible, porque nosotros hemos combatido a las mafias todo el tiempo. ¿Me permite sacar algo que traigo aquí? Lo traía porque...